Hola, a ver, vida limpiamente abierta, no te electrocutes, me voy para atrás porque volveré a empezar. ¿Ahora hablamos? A ver, ¿hablamos? ¿No os oís ahora? ¿Sí? ¿A mí es tú la salud y a mi espíritu? ¿A los dos? A los dos. Perfecto. Y a todos los que nos acompañan, que no vemos. Vamos a empezar otra vez. Así que hemos entrado en terreno sagrado, por si se han olvidado, y empezamos otra vez hablando de esta primera proposición fundamental que encontramos en el premio de la doctrina secreta y que nos habla de la unidad fundamental de todas las cosas. Y que esta es una ley que se aplica a todos los mundos y a todos los seres que viven en ellos. Esta ley nos va a ayudar seguramente a comprender esta doctrina de las jerarquías. Y afirma esta ley la unidad de todos los compuestos de la naturaleza, desde la estrella hasta el átomo mineral, desde el más elevado de anchojan hasta el más pequeño infusorio, tanto si se aplica al mundo espiritual como al intelectual o al físico. Lo cual significa que básicamente todos los elementos de la manifestación tienen la misma esencia, proceden de la misma fuente y en realidad son, somos, intrínsecamente lo mismo bajo apariencias distintas. El misterio de la estructura del universo entero está edificado sobre las jerarquías. Todo el cosmos está dirigido, vigilado y animado por series casi interminables de jerarquías, de seres sencientes, teniendo cada uno de ellos una misión que cumplir. Y tanto si se les llama a Diancho Hans como ángeles, son mensajeros en el sentido de que son agentes de las leyes kármicas y cósmicas. A lo largo de toda la literatura consultada se nos indica que la jerarquía de compasión es una jerarquía cósmica que puede dividirse en casi innumerables jerarquías menores que descienden por la escala de la escala del ser cósmico, de la conciencia cósmica, desde la jerarquía suprema hasta sus representantes en este nuestro plano físico actual. Así pues encontramos que las jerarquías en el universo son incontables en número y son de todas clases. Cada jerarquía tiene su propia individualidad, su propio tipo de vida, de existencia y de características. Pero uno de los conceptos fundamentales que hay que tener siempre presente al hablar de las jerarquías es la cooperación, porque todo en el universo funciona a través de ella. Y como dice Pietro Ubaldi, el próximo gran salto evolutivo de la humanidad será el descubrimiento de que cooperar es mejor que competir. Lo vuelvo a repetir, el próximo gran salto evolutivo de la humanidad será el descubrimiento de que cooperar es mejor que competir. Y esto lo dijo Pietro Ubaldi. Cada jerarquía, por lo tanto, manifiesta una faceta de la vida cósmica divina y un pensamiento de los pensadores divinos. Además, estas jerarquías que varían hasta el infinito en sus grados respectivos de conciencia y de inteligencia, cada uno de estos seres o bien fue un hombre en uno de los pasados ciclos o bien se prepara para convertirse en un hombre, si no en el presente, en un Mambandara futuro. No olvidemos que en futuros eones nosotros nos convertiremos por evolución en Dian Chohans. Sí, señores, sí, en Dian Chohans. Al final de la séptima ronda de nuestra cadena. Está aquí mismo, ¿eh? Lo dice el Mahatma M. Es solo en su cuarta ronda, cuando haya llegado a la plena posesión de su energía Kama y haya madurado completamente, cuando el hombre, el ser humano, se volverá plenamente responsable, ya que en la sexta ronda puede convertirse en un Buda. Ojo al lado, ahí vamos. Y en la séptima ronda, antes del Pralaya, en un Dian Chohan. Moria Dixit. Así que podemos imaginar una jerarquía como consistiendo en tríadas, colgando del punto más alto. Y ese centro más alto es el punto más allá del cual nuestro pensamiento e imaginación no puede remontarse más. Y solo decimos que ese centro es el más alto que el intelecto humano puede alcanzar. Pero sabemos que más allá de ese punto, que es nuestro punto superior, está también el plano más bajo de otra jerarquía aún más elevada y de la que nuestra jerarquía cuelga como un pendiente. Y así indefinidamente. Pitágoras, aunque no es el inventor propiamente dicho del triángulo, del que nos han hecho estudiar tanto en las escuelas, él presenta con su tetractis la constitución del universo. Los pitagóricos, que eran miembros de una de las escuelas de pensamiento más místicas de la antigua Grecia, tenían lo que ellos llamaban la sagrada tetractis, que es una palabra que se refiere al número 4. ¿Y cómo representaban esta tetractis? De esta manera. Así que representaban esto y Pitágoras lo trae de la sabiduría de Oriente y lo representa así. Primero, un punto arriba y solo, la monada. Luego, dos puntos debajo de aquella, por la duada. Y luego, tres puntos debajo de estos, que es la tríada. Y luego, cuatro puntos debajo de estos, que es la tétrada. Y en total, se suman, cuatro, tres, dos, uno, que son los diez puntos en total. La tetractis emblematiza, entre otras cosas, la procesión de los seres en la manifestación. Primero el punto primordial, luego la línea, luego la superficie, y después el cubo. Además, con su teorema, representa la constitución del ser humano. Y lo trae de la sabiduría de Egipto. Así. El triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de los catetos, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Era así, ¿verdad? Entonces, fijaros, la monada, bueno, aparecerá, ¿no? ¿Qué explica aquí? Está explicando el descenso de los tres principios, Atma, Budimanas, que descienden para encontrarse con el cuaternario. Una vez se ha formado el ser humano de los tres principios más el cuaternario, una vez formado esto, asciende, este ser humano, va ascendiendo hasta llegar a la monada. Los antiguos estoicos enseñaron que todo en el universo está interrelacionado o entretejido. Entretejido y relacionado por diferentes aspectos o diferenciaciones de una substancia común que es la raíz de todo. Y expresaron el principio por medio de tres palabras griegas, krasis, di, o lou, que significa una mezcla a través de todas las cosas. Una interrelación de todas las esencias en el cosmos, surgiendo y diferenciado de la substancia raíz común de todos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la manifestación de todos los seres, de todos los seres pensantes, no pensantes, de todos los dioses que dan dirección y propósito al universo tan complejo que nosotros vemos alrededor nuestro ahora mismo. Y esto, señores, es lo que la teosofía también dice. Cuando miramos al cielo, ¿qué vemos? Vemos cuerpos materiales, vemos cuerpos del cuarto plano de su manifestación. Y los vemos con nuestros ojos del cuarto plano nuestro. Pero por detrás de estos cuerpos del cuarto plano, ¿qué hay? Hay inteligencias espirituales que en la filosofía esotérica llamamos Diancho Hams o señores de la meditación. Como decían los antiguos, cada cuerpo celestial es un ser viviente. Me he equivocado, estoy aquí. Es un ser viviente. Ellos decían, es un ser animado, utilizando la palabra ánima como para indicar la vida. Y esta animación es obra de las jerarquías. En el cosmos, todo está literalmente conectado a todo lo demás por incontables lazos de unión, vínculos de unión. Y esto nos puede hacer comprender mejor que todo funciona con una exactitud perfecta en el universo. y que todo está relacionado con todo lo demás. Y que toda acción repercute en todo lo demás. Y que para llevar a cabo el cometido que le corresponde a cada entidad, o a cada mónada, o a cada jerarquía, da igual, es imprescindible una cooperación perfecta entre todos. El dicho como es arriba es abajo significa que lo de abajo es un reflejo de lo de arriba. Y se nos dice constantemente que utilicemos la analogía para alcanzar una mayor comprensión de las cosas y un mayor conocimiento de uno mismo. Por lo tanto, si llegamos a conocernos a nosotros mismos, dicen los sabios que alcanzaremos a conocer a los dioses y al universo y a todo lo que hay en él. Dice Blavatsky en la doctrina secreta que como el ser humano es la copia en miniatura del macrocosmos, por eso es el testimonio viviente de la ley universal y de su manera de obrar. todas las manifestaciones materiales son simplemente las apariencias en nuestro plano de la obra de estos seres espirituales que están detrás de él. la serie de jerarquías se extiende de forma infinita en ambas direcciones. Se podría considerar al hombre como el punto medio, el punto medio desde el cual se extiende sobre él una serie inacabable de peldaños de seres superiores de todos los grados que van haciéndose progresivamente menos materiales, más espirituales y más grandes en todos los sentidos. ¿Hacia dónde? Hacia un punto inefable y allí nuestra imaginación se detiene porque no puede imaginar más. No porque la serie en sí misma se detenga sino porque nuestra imaginación queda parada ahí. Y del mismo modo hay una serie infinitamente grande de seres o entidades que descienden hacia abajo hasta que allí también nuestra imaginación se detiene pero no porque no exista nada más sino porque nuestro pensamiento no puede ir más allá. Y cuando admitimos que nuestra imaginación ya no puede ir más allá por las limitaciones que tiene no quiere decir que más allá no exista nada. Quiere decir simplemente que no lo podemos captar con nuestra imaginación. Esta jerarquía está construida por divinidades semidioses budas bodhisattvas grandes hombres nobles que sirven como un canal viviente para las corrientes espirituales que nos llegan que llegan hasta nosotros desde el corazón desde el corazón de la divinidad solar y a su vez arrojan luz y paz sobre nuestro sendero desde las profundidades compasivas de su propio ser. las almas de aquellos que forman esta jerarquía de luz han hecho la gran renuncia abandonando cualquier esperanza de proceso evolutivo personal tal vez durante eones de tiempo con el fin de permanecer en sus tareas señaladas al servicio del mundo. en teosofía se habla de las jerarquías para significar los innumerables grados y rangos y estratos de las entidades que evolucionan en el cosmos y se aplica en todas partes en el universo y es correcto así porque cada una de las incontables partes del universo está bajo el gobierno vital de un ser divino de un dios de una esencia espiritual en nuestra tierra hay una jerarquía menor de luz trabajando en esta esfera son inteligencias elevadas almas humanas que tienen sus respectivos lugares en los grados jerárquicos los propios mahanmas nuestros maestros son miembros de esta jerarquía de luz de la madre tierra pensemos en los maestros en nuestros mahanmas como realidades vivientes en nuestras vidas porque eso es exactamente lo que son y para aquellos que se dan cuenta ellos son portadores de la luz esa luz que pasan para nosotros de época en época simplemente copian entre nosotros en esta tierra lo que tiene lugar en las esferas superiores y no son entes o entidades difuminadas lejanas a nosotros alejados de nuestra conciencia son reales son fuerzas vivas en la vida espiritual del mundo cuando confirmamos nuestro ingreso a la sociedad teosófica echando la firma en el papelito lo hicimos porque teníamos una urgencia interna por la que nos comprometíamos a trabajar por la gran causa de la evolución y de esta manera nos convertimos en participantes en colaboradores con los agentes de las fuerzas espirituales más poderosas que guían nuestro globo hasta donde podamos hacerlo y en lo que se refiere a la familia humana tanto como se nos permita hacer refiriéndose a las jerarquías HPB añade una reflexión a la que bien vale la pena prestar atención escuche dice las jerarquías difieren moralmente de los seres humanos me parece que vale no lo he copiado las jerarquías difieren moralmente de los seres humanos terrestres tan solo en que se hallan libres del sentimiento de la personalidad y de la naturaleza emocional humana porque el sentimiento de personalidad y la naturaleza emocional humana son dos características puramente terrenas y esto es lo que nos diferencia de las jerarquías es decir las jerarquías no tienen conciencia de la separación esa separación tan manifiesta que existe en la tierra entre los hombres y entre las cosas porque la individualidad es una característica de la jerarquía no de las unidades de la jerarquía de la jerarquía como un todo y estas características de la jerarquía como un todo varían tan solo con el grado y el plano al que pertenecen estas jerarquías ojo al dato si el hombre lo dice Blavatsky no me lo invento si el hombre siendo un compuesto de las esencias de todas estas jerarquías celestiales están en nosotros si el hombre es capaz de paralizar su personalidad interior llegando así al pleno conocimiento de la no separatividad de su propio ser superior y absoluto entonces puede incluso durante esta vida terrestre llegar a ser como uno de ellos como uno de los de la jerarquía lo repito si el hombre es capaz de paralizar su personalidad interior llegando con ello a la no separatividad de su propio ser superior y absoluto entonces puede llegar a ser uno con ellos incluso durante esta vida terrestre ahí lo dejo y ahora preguntas comentarios cinco minutitos Daniel pon la mano en la tapa del rocetador a ver si se te calienta con la vela por el otro lado ah con la vela claro no 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 está bien gracias es una pregunta muy fácil de los padres estaba sufriendo por tu vela no no bueno os lo he explicado muy mal o se ha entendido todo sí a ver espérate un momentito porque aunque llevo el sonotone necesito ver tu cara esto me pasaba en clase les decía espérate que me pongo las gafas para oír María José necesito un micrófono hola hay tanta energía que se nos descoyuntan los aparatos que barra venga María José no oigo nada ahora sí lo mejor venga has hablado varias veces de que la jerarquía es de muchas clases sí y también hacia abajo has hablado de la jerarquía que va hacia abajo ¿estamos hablando de jerarquías del mal? digamos o no o son todos jerarquías son todos jerarquías hay jerarquías por debajo los elementales todos los los trabajadores de la naturaleza que todavía no han no han alcanzado el nivel humano pero están ahí y y trabajan y elaboran para que el universo funcione no necesariamente cosa negativa que también puede haberlas pero puede haberlas puede haberlas pero no me interesan a mí Teresa sí tengo una nueva ¿solo una? qué suerte bueno una de vez a ver un poco pienso pienso que lo que estamos vamos a hablar de lo que estamos estudiando teosofía ¿verdad? ahora mismo en este momento yo pienso que todos tenemos una evolución en el alma que es la que evoluciona yo no puedo hacer igual dar una conferencia como tú o igual no puedo hacer otra cosa pero sí tengo que tener claro que si estamos estudiando esto no para quedárnoslo por dentro de nosotros sino para hacerlo llegar fuera darnos fuera y lo que es muy importante sin esperar nada cambio es verdad tienes razón pero mira estudiar esto que parece una cosa muy grande muy grande que lo es nos sirve para conocernos a nosotros mismos ¿por qué? porque todas estas características de cada una de las jerarquías está dentro de nosotros fíjate ¿qué dice el Bhagavad? dice el corazón del universo está dentro de nuestro corazón y ahí y porque todo es uno ¿cómo vamos a ser diferentes? entonces cuanto más nos conocemos más podemos comprender y más podemos ayudar entre comillas a aquellos que están a mitad camino del conocimiento no quiere decir que hayamos llegado ni mucho menos que estamos todos en ello pero bueno cuando vamos de excursión y el que está delante está arriba y dice dame la mano que te echo una mano no quiere decir que hayamos llegado a la cima sino que nos ayudamos los unos a los otros ¿qué dice el Mahachoha? fíjate ¿qué nos dice el Mahachoha? dice no se trata de llegar al Nirvana que va se trata de hacer que el mayor número de nuestros compañeros humanos vean la dirección hacia donde ir vean el camino y esto es para mí es muy humilde porque yo soy como un colibrí con mi gotita de agua para apagar el incendio digamos se pueden reír los demás pero ¿qué haces tú con una gota de agua con este incendio macro que hay? y el colibrí ¿qué le responde? hago mi parte hago lo que me corresponde y lo que nos corresponde está clarísimo no es como dices tú no es para quedármelo yo y llegar al Nirvana y hoy que bien me puedo poner a dormir es que no podemos ponernos a dormir ¿qué hace el vigilante silencioso? que no duerme que está ahí pendiente de todos hasta que el último la meditación de esta mañana preciosa hasta que el último de nosotros pase a la otra orilla ahí está oye ¿cómo podemos fallarle? no podemos pues eso gracias Teresa ya vamos a seguir hemos parado estamos tranquilitos ¿sí bien? ya me preguntarás después ¿no ibas a preguntar? ah vale bueno pues seguimos ahora me tengo que quitar esta caja así venga y ahora nos vamos a hablar del vigilante silencioso este gran ser maravilloso ¿verdad? a ver en la cima de la jerarquía de compasión está el vigilante silencioso el que ha renunciado a todo el que se auto-sacrifica para él supongo que no es un sacrificio no lo sé el que espera el que vigila con infinita piedad descendiendo nuestra propia esfera ayudando inspirando en los silencios de la compasión espiritual esto no significa que esté en silencio en el sentido humano calladito está más mono sino que ¿a qué hace referencia? hace referencia a sus cualidades espirituales significa lo siguiente que el vigilante silencioso permanece en su puesto desde el principio hasta el final del manbanta Blavatsky dice que es un mártir cósmico autosacrificado y lo que es verdad es que no se moverá de ese puesto de compasión cósmica hasta que el último hilo del destino de esta jerarquía humana haya sido hilado hasta que la última de las monadas haya cruzado a la otra origen también se le llama vigilante silencioso primero porque vigila y después porque guarda durante todo el manbantra a lo largo de todo el manbantra a lo que nosotros como humanos pensamos que es un silencio divino este ser maravilloso es el lazo de unión y la unión espiritual de los varios bodhisattvas y budas de la jerarquía de compasión tanto en los mundos superiores como con nosotros y los seres inferiores de nuestra ronda este ser maravilloso es el lazo y la unión espiritual de los varios bodhisattvas y budas de la jerarquía de compasión él es el jefe y el maestro iniciado es la cabeza y líder de la jerarquía de la que forman parte nuestros mahammas él es el árbol baniano árbol baniano humano siempre vivo del que todos cuelgan como hojas y frutos espiritualmente hablando de la misma manera nosotros somos hojas y frutos de ese baniano humano siempre vivo de este ser maravilloso del que salen originalmente que cuál es nuestra conexión con este baniano salen de ahí nuestros impulsos más nobles a través de nuestro yo superior salen de él la vida y la aspiración que sentimos agitándose en nuestra mente y en nuestro corazón de ahí a través de nuestra naturaleza superior viene el deseo de mejorar el sentido de la lealtad y de verdad todas las cosas que hacen que esta vida sea sagrada y luminosa y que merezca la pena vivirla de ahí de ese baniano humano siempre vivo entonces este ser maravilloso es un dianibuda y entrelazados en la esencia vital de este dianibuda fluyen de él hoy innumerables rayos a ver si sale eso es fluyen de él innumerables rayos por debajo y estos vástagos diversos que fluyen como rayos desde la esencia vital y del corazón esencial de este ser maravilloso son los egos humanos como ya se ha mencionado a este ser maravilloso le hemos llamado se le llama el baniano humano siempre vivo porque igual que el árbol baniano si van a adiar lo verán allí hay uno de los más grandes hay gente que viene viaja solo a adiar solo para ver ese 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 baniano que puede llegar a tener una extensión de hectáreas entonces que hace el árbol baniano emite unos zarcillos y estamos hablando del ser maravilloso que como el árbol baniano emite unos zarcillos emite unos rayos del espíritu que descienden al tejido sustancia del universo donde él habita estamos hablando del ser maravilloso no del árbol baniano en sí pero es una comparación y donde allí donde ese tejido sustancia del universo donde habita esa mónada ese ser maravilloso ahí toman raíz esos zarcillos y debido a que reciben del tronco padre la esencia vital también ellos se convierten en tronquitos del árbol baniano que forman parte del mismo árbol baniano creciendo a su vez es decir ellos se convierten plenamente en iniciados alcanzando un crecimiento totalmente evolucionado alcanzando la madurez espiritual intelectual y psíquica y entonces a su vez ellos emiten nuevos zarcillos hacia abajo que van a tomar raíz en la materia sustancial del universo construyendo así nuevos troncos y así y así y así y así va creando bueno pues el ser maravilloso que descendió de un plano elevado antes de la mitad de la tercera raza raíz a este globo D durante esta cuarta ronda ha venido a través de los globos B y C desde el globo A que era el plano elevado del que habla Blavatsky en la doctrina pero este descenso es más una proyección de energía una emanación más que una bajada o descenso de una entidad encarnada él no baja no desciende proyecta esta energía y es una visita a nuestro inframundo que está aceptada por el bien de ayudar a los seres que están viviendo en las sombras de este inframundo y llamamos inframundo porque es un término técnico que significa cualquier mundo inferior a aquel en el cual uno vive o en el cual vive un ser más elevado así que el globo A por ejemplo es un inframundo en relación a un globo más elevado ¿se entiende? así que este ser maravilloso descendió ¿por qué desciende a la mitad de la tercera raza de esta cuarta ronda? ¿por qué? porque era el momento en el que la humanidad era el periodo adecuado porque la humanidad en aquel momento estaba empezando a ser autoconsciente y ya estaba preparada para recibir y comprender la luz tenía todos los requisitos y entonces es cuando él desciende así que las jerarquías en el universo son virtualmente infinitas en número y los seres maravillosos también son infinitos en número porque cada ser maravilloso de estos solo lo es para la serie de vidas que están por debajo de él en su jerarquía cada uno es consciente de su responsabilidad evalúa el nivel de todo lo que está por debajo de él e intenta elevarlo su intención es cuidarlo ocuparse de todo ello inspirar ayudar a que se eleve para que avance en el camino de la evolución cada cosa en su propio plano siempre actuando desde el punto de vista de la compasión y he hecho un organigrama igual nos gusta pero bueno fue divertido hacerlo así que existe un ser maravilloso a ver si a Magda le gusta que le gustan los organigramas existe un ser maravilloso que es el jefe espiritual supremo el vigilante silencioso de la sagrada orden de fraternidad de compasión y sabiduría en nuestra tierra luego hay un ser maravilloso o vigilante silencioso para nuestra cadena planetaria y también hay uno para cada uno de nuestros globos luego hay un ser maravilloso o vigilante silencioso para nuestro sistema solar cuyo hábitat es el sol y hay un vigilante silencioso para nuestro propio universo hogar y así sucesivamente y por siempre cada uno de estos vigilantes silenciosos es la fuente el padre de una jerarquía de budas de compasión el jefe espiritual de todos los adeptos que han vivido alguna vez en este globo o que ahora viven o que van a vivir en el futuro ese jefe espiritual de esta larga línea de grandes sabios y videntes el único al que todos reconocen como su padre espiritual es un hombre humano y sin embargo es un semidios ¿por qué es un semidios? ¿por qué decimos que es un semidios? porque un dios encarnó en una alma humana altamente evolucionada así que él es el vigilante silencioso del globo y es un ser encarnado de verdad y cuando se dice un ser encarnado no quiere decir necesariamente que tenga un estula sarira un cuerpo de carne puede ser también que este ser encarnado sea lo que llamamos un nirmanakaya muy probablemente y todos sabemos que nirmanakaya es un hombre completo excepto que no tiene la tríada inferior pero esta entidad a quien todos los adeptos pasados presentes y futuros sobre la tierra deben la lealtad y a quien obedecen sin cuestionar y que es un dios o semidios encarnado es el vigilante silencioso de la humanidad de este globo y esta entidad está ahora en la tierra en este globo de actual de nuestra cadena así que a modo de resumen que ya no les quiero cansar mucho más ya hemos dicho que fue durante la tercera raza de la humanidad en esta cuarta ronda de este globo cuando el rayo encarnado en cada una de las unidades de la humanidad de entonces había evolucionado su vehículo adecuado para la expresión de sí mismo del divino espíritu interno luego este vehículo o alma se convirtió en autoconsciente y después al pasar el tiempo los dianichohans o señores de la meditación que eran hombres en un anterior periodo de actividad de nuestra o planeta tierra eran seres de un mambanta anterior estaban ya habían cumplido con su misión no podían hacer más digamos habían hecho todo lo que podían hacer informando inspirando e iluminando a la humanidad de entonces pero no se podían ir sin dejar sucesores no podían marcharse y apañaros ¿no? ¿qué quiere decir? que debido a un misterio que no podemos elucidar aquí dice Blavatsky no yo los más nobles representantes de la humanidad de entonces se convirtieron en los vehículos directos y voluntarios de los rayos autoconscientes de estos dianichohans señores de meditación voy a repetir esto los más nobles no es esto esto viene después espérate que lo que quiero es que me escuchéis los más nobles cuando los dianichohans habían cumplido y estaban para marcharse tenían que dejar aquí a alguien que hiciera su trabajo y entonces los más nobles representantes de la humanidad de entonces se convirtieron en los vehículos directos y voluntarios de esos rayos autoconscientes de esos dianichohans señores de la meditación no era lo que en brahmanismo se llama un avatar no el avatar es el descendiente que toma el lugar de una porción de espíritu del ser humano elevado no era eso sino que de hecho era la morada totalmente consciente por ambas partes de una porción de la esencia de un dianichohan dentro de un hombre de un elevado grado totalmente consciente voluntarioso y absolutamente anegado tenemos el ser humano totalmente perfecto y esa porción de dianichohan que se encarna en él ahora sí ojo al dato esto es muy importante la más elevada de estas encarnaciones el hombre más noble fruto de la evolución producida hasta ese momento se convirtió literalmente en el jefe de esta jerarquía psicológica y espiritual y verdaderamente en su caso era un hombre con un dianichohan dentro lo que podría llamarse en realidad un dios encarnado esto era y es todavía el vigilante silencioso el iniciador el ser maravilloso lo que Blavatsky llama el gran sacrificio a modo de conclusión desde que descienden los vigilantes a la tierra dan a la humanidad múltiples jefes múltiples reyes todos divinos son los transmisores para la humanidad de las artes de las ciencias de las verdades espirituales de los mundos trascendentes y nos mostraron en su día el camino del progreso ellos terminaron su ciclo en la tierra y en otros mundos y los elegidos de nuestra humanidad tomaron el relevo tomarán además el relevo en Mambándaras futuros y cumplirán así los ciclos de la evolución de la naturaleza también el universo manifiesta la vida una en ciclos para que cada átomo pueda alcanzar por medio de esfuerzos y méritos individuales aquel estado en que vuelve a convertirse en el todo uno e incondicionado lo repito para que cada átomo todo este trabajo de las jerarquías es para que cada átomo pueda alcanzar pueda alcanzar como por medio de esfuerzos y méritos individuales aquel estado en que vuelve a convertirse en el todo uno e incondicionado ha hecho el ciclo completo pero entre el alfa y el omega discurre el camino abrumado bordeado de espinas inclinado difícil que primero se dirige hacia abajo y después serpentea hacia lo alto del collado hasta la misma cumbre y para cerrar bueno muchas gracias por escucharme ya lo cierro no hay ni una sola doctrina de teosofía que pueda comprenderse completamente solo se pueden comprender relativamente solo cuando se sabe algo de todas ellas y el hábil pensador y estudiante teosófico que somos nosotros es el que recuerda unas pocas sencillas líneas fundamentales de pensamiento de la doctrina y las unifica ataca a vos sintetiza las doctrinas y así que consigue consigue una imagen relativamente completa porque no podemos ir más allá lo cual no quiere decir que no existe muchísimas gracias a todos por vuestra la oportunidad que me habéis dado ¿tenemos algún ejemplo de algún ejemplo con nombre de personas que hayan que podamos calificar como vigilantes silenciosos tú tú eres vigilante silencioso de tu jerarquía pero todavía no ¿cómo que todavía no? no, no, no superiores si tenemos algún ejemplo superior bueno Maha Chohan por ejemplo y los demás no lo sé porque no ellos forman parte de la jerarquía de compasión vigilantes silenciosos no lo sé el vigilante silencioso de esta humanidad en este globo es el Maha Chohan que es el jefe de la gran fraternidad blanca o de la gran fraternidad de sabiduría y compasión que si Jesucristo o Buda no están en el nivel de vigilantes silenciosos son miembros de la fraternidad de la gran fraternidad y dentro de ellos hay una jerarquía también pero yo no me la sé no, no, sí, sí soy ignorante no, pero más preguntas más preguntas Teresa sí, primero pero yo quería decir un poco para que me diga que casi te oigo creo que todos somos un pequeño Dios espera que no te oyes no te oyes ah, no porque hay que hablar todavía creo que todos nosotros somos un pequeño Dios que está en nuestro corazón que tenemos los dones buenos los dones malos y somos los únicos responsables de cómo lo utilizamos ese Dios que yo respeto a todo el mundo que está por ahí arriba yo le digo ay Dios mío déjame ya de sufrir acompáñame y tal no existe Dios es es un ser no es un ser de carne ni hueso es y ojo porque me ha pasado cuando estamos bien nos acordamos de ese Dios para nada ¿verdad? pues nosotros somos los dioses y ahí tenemos en mi corazón el amor prepártelo muchas gracias Teresa vive Cananda dice ¿para qué buscáis un Dios fuera de vosotros? si vosotros sois Dios ¿para qué afanaros fuera? buscadlo dentro está sois a veces para para justificarlo de no hacer algo bueno sí pero sí 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 no 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 dice a veces para justificarnos dice ya ¿quieres decir algo? en primer lugar felicitarte por el trabajo que nos has presentado en el que desde arriba llega hacia abajo en segundo lugar que ese vigilante silencioso más cercano a nosotros mismos es nuestro propio yo superior y quiero terminar el comentario diciendo que el vigilante más elevado que podamos llegar a imaginar nos dejó dicho yo naceré me multiplicaré y no perderé ni un ápice de mí mismo claro el vaniano humano siempre vivo esto es muy parecido al vaniano humano sí sí totalmente yo haciendo un pequeño comentario más largo cuando estuve en la diarca yo quería acostarme en el vaniano humano pero no había posibilidad porque estaba encerrado ya sí había había una una baña ahora ya no está no se puede ya no está no se puede acercar es que ha crecido ha crecido tanto que se estaba comiendo el blabatsky bungalow y entonces para restaurar el blabatsky bungalow han tenido que cortar varias ramas porque es que si no se un día pero bueno crecerá seguirá creciendo por otros lados porque también es un símbolo del crecimiento espiritual claro tú ya lo has explicado por eso sí sí es un símbolo muy bonito además ¿cómo? es un símbolo muy bonito a mí me parece además muy bien explicado también por la teosofía sí sí no hablando del arrovaniano pero diciendo no es que las ramas están entroncadas en el tronco claro y que las hojas simbolizan cada encarnación de cada uno de nosotros claro y además como buen árbol la savia llega hasta el último de los pétalos hola hola sí sobre el pañano el símbolo es increíble cuando estuvimos estudiándolo creo recordar que del mismo arco se formaba el bosque sí y eso es importante porque también nos están diciendo mucho recordemos esa foto que nos pasó Jesús cuando estábamos estudiando eso de un árbol en Zamora en la plaza mayor creo que era la plaza de Iberíado de Viriato de Viriato vale qué imaginación tengo que se unen están los diferentes árboles y las ramas se han ido uniendo y se han ido fusionando unas con otras con lo cual toda la plaza es uno solo es el árbol vaniano desde abajo no desde arriba está bien Clarisa ha surgido la palabra sacrificio y esta palabra se tiene mayormente como algo que es duro que es penoso que es doloroso que bueno que es la renuncia de cosas que uno haría para hacer otras yo hace años ya como uno había escuchado el santo sacrificio de la misa de la iglesia en los oficios y tal estuve buscando la etimología de la palabra sacro oficio que significa el oficio de convertir en sagrado aquello que uno está haciendo después que comprendí el verdadero significado de eso cuando oigo la palabra sacrificio solamente pienso en ese aspecto tan elevado de lo que significa sacrificio claro gracias Clarice efectivamente cuando es el gran sacrificio es el gran la gran transformación sagrada de todo lo que viene debajo por eso ayuda eleva maravilloso bueno parece que hemos terminado ahora vamos a hacer una pausa y entraremos en los talleres mirad hemos construido en el plano en la casa siete talleres cada taller tiene un coordinador que también es miembro del instituto y que ha preparado y que ha preparado todo